Muy bien, gracias. Recuerden que ustedes pueden tener contacto directo con nosotros y nosotros haremos lo propio con ustedes, si me regalan las vías. Claro que sí. Aquí en el estudio, en nuestro teléfono, el 311 90 30, no olvide agregar la clave LADA y a través de las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, de forma pública o privada, nos encuentra como En Serio Noticias. Muy bien, les comento ahora una nota, una nota curiosa del milenio. El diputado Renato Tronco dice que entre su labor legislativa en Veracruz y su trabajo de ganadero, está tan ocupado que necesita un doble. Y por eso Tronco lanzó una campaña en redes para encontrar a sus dobles, a los que ofrece 40 mil pesos para el primer lugar, 30 mil pesos al segundo y 20 mil al tercero, y 10 mil para el cuarto y otros 8 mil para el que haya lanzado la candidatura del doble ganador. Qué bonito, es que dice que no le da tiempo de ir a recorrer todas las colonias de quienes lo están, de quienes lo eligieron, entonces, pues no quiere que la gente piense que los está desairando, entonces, pues, con este doble, pues, entonces ya lo estará mandando. Eso sí, dijo que aclaró que el doble no va a ir al Congreso, no va a estar en las sesiones, porque, pues, ahí habría un problema de inconstitucionalidad, pero, pues, bueno, la convocatoria está ahí. Ni va a estar en su casa, ni va a llegar a su casa. Ah, bueno. Imagínate, Sanchito, ¿eh? ¿Sabes quién necesita un doble? ¿Quién? Es el que robó poquito, ¿cómo se llama este...? La jean. Ajá, la jean. ¿Y por qué? Porque, bueno, le levanta la falda a las mujeres, roba poquito, y luego les roba los besos, se pone a bailar como table, arriba de las mesas, y ya tiene un corrido, pero está bueno el corrido. Ah, no, usted porque lo admira. Yo te admiro ahí, de veras. No se me olvida, el día que nos hizo favor de invitarnos a su rancho, ni siquiera un mango nos regaló, en serio. Yo dije, oye, nos va a regalar una cajita de mango, ¿no? Pues no. ¡Hombre, caramba! Pues no, no vaya usted a pensar que se los había robado. Que me está comprando, ¿eh? Sí, o que lo está comprando. Por un manguito, no. Además, mango con mango no se lleva. Ah, bueno. Vamos a continuar con la información y le menciono que, pues bueno, también hay un pronunciamiento por parte de diputados del PRD y del PRI, quienes se han manifestado a favor de endurecer los controles del paso de armas en la frontera norte. Esto con el fin de evitar el posible ingreso, pues de estos artefactos, como las que utilizó la delincuencia la semana anterior en Jalisco para derribar un helicóptero del Ejército. Pues una situación bastante delicada que se estará analizando en el Congreso de la Unión.